Verbena Verbena Oficinalis Muy conocida por su uso en cataplasmas hechas con clara de huevo, en afecciones de garganta, sinusitis y como balsámica. Acción antiinflamatoria, analgésica y antiséptica. Antiespasmódica También se puede usar en forma de gargarismos para afecciones de garganta. Muy eficaz en dolores neurálgicos, reumáticos y específicamente en jaquecas. ¡Gracias! ¡Gracias!